la presentación ya están en el escenario fitness figura clasificadas hacemos la presentación señores jueces regresamos con finalistas de la anterior categoría presentamos fitness figura clasificadas fuerte el aplauso para estas bellas chicas de esta categoría fitness figura clasificada número setenta y seis Julia Luz Sánchez de Guerrero número setenta y siete Erika Gutiérrez Cepeda del Estado de México número setenta y ocho Claudia Ivette Vázquez Flores de Colima número ochenta y uno Angélica Beatriz Mejía del Estado de México ellas son fitness figura clasificada de frente talones juntos pose relajada tira de un cuarto de flanco a su derecha para mostrar el perfil izquierdo mire nuevamente para quedar de espaldas mire nuevamente para mostrar el siguiente perfil mire nuevamente para quedar de frente hacemos un cambio de lugar señores señores jueces fitness figura clasificada atletas con más experiencia en esta categoría de frente de frente talones juntos pose relajada de frente giren a su derecha para mostrar el perfil izquierdo calones juntos calones juntos giren nuevamente para quedar de espaldas giren nuevamente para mostrar el siguiente perfil giren nuevamente para quedar de frente gracias vamos a despedirlas con un fuerte aplauso pero muy fuerte que se escuche que escuchen al público que está con nosotros ellas son fitness figura clasificadas cuarto lugar de esta categoría es para la competidora con el número 78 Claudia Ivette Vázquez de Colima tercer lugar competidora con el número 77 Erika Gutiérrez Cepeda del Estado de México segundo lugar competidora con el número 76 Julia Luz Sánchez de Guerrero primer lugar y ganadora de esta categoría número 81 Angélica Beatriz Mejía del Estado de México ganadora fitness figura clasificadas recibe la ganadora del primer lugar 5 mil pesos en suplementación otorgada por sólo los más fuertes labs y dynamic muskling el aplauso a las madrinas quédense chicas unanse unanse en el centro para la foto del recuerdo las despedimos ahora sí con un fuerte aplauso fuerte el aplauso para las ganadoras a las ganadoras своего 我ma Alec Sarc Gracias.